Yo siempre digo, ah, pero no, tú la seriedad que tienes, esa disciplina para ser actriz, o sea, yo jamás seré actriz, por supuesto, pero me refiero que eso de seguir pautas, de llegar temprano, que bueno, hasta ahora no lo aprendo mucho, pero en realidad fue importantísimo, no sabes, Regina, te lo digo, y no porque estás aquí, siempre lo he dicho, para mí fue una experiencia muy, muy importante el poder trabajar con una verdadera actriz, ¿no? Pero Cecilia Bracamonte era cantante como yo, es cantante como yo, había hecho algunas cosas... Para mí era un reto bien importante, porque yo le decía a Osvaldo, ¿ves? Ahí también suplí a alguien, ¿ves? Esa es la vida, ha sido un sino en mi vida, para entrar a esa temporada, alguien había dicho que no, yo no me eligió Osvaldo a mí, Osvaldo me dijo, Regina, ¿puedes hacer esto con Cecilia? Y tú llegabas de España recién. Claro, yo recién llegaba, y le digo, yo, cantar al lado de las dos Cecilias, me muero, no, atrévete, que sí puedes, pero pide una vocecita así chiquita, no importa, lo vas a hacer, y la verdad que fue un éxito que nadie esperó. Eso fue el aplomo que tú pusiste, el aplomo de una actriz se necesitaba en ese momento, y por eso salió Rodondo, y pues, el testigo de eso es aquí Pablito, Pablito, que lo tengo frente a mí, Pablito. Pablito, ¿cómo estás Pablito? Tú subiste ahí en esa orquesta, disfruté, dirigido por este, ¿cómo se llamaba el director? Coco Salazar, el Coco Salazar, por supuesto, el testigo de todas las cosas, de todas las cosas, sí. Pero bueno, has tenido tú tres casas en realidad, porque la gran casa tuya ha sido el teatro durante muchos años, ¿verdad? Sí. El teatro, donde has hecho infinidad de obras, en fin, y también la televisión, de eso vamos a hablar más adelante, pero también la casa actualmente, que es tu radio, Radio Felicidad, que nos alberga a las dos, bacán. Y hay una casa de la que vamos a recordar ahora, es la casa donde pasaste tu niñez, esa casa que es el hogar, el hogar donde uno vive, el hogar donde uno da los primeros pasos, donde uno empieza a sufrir, donde uno empieza a amar, y donde, donde, ahí, 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 donde estamos. Recuerdo que cuando éramos niñas, mi hermana y yo, salíamos a montar una bicicleta que compartíamos, yo, era una bicicleta que nuestra madre y la abuela nos habían comprado de segunda mano, pero se habían tomado el trabajo de pintarla y parecía nuevecita. Mamá siempre decía, eso es de las dos, y la verdad que nunca protestamos por eso, sí nos gustaba compartir. Vivíamos en la primera cuadra de la avenida Arequipa, en un lindo parque que me parecía inmensamente grande. Ahora lo veo chiquito. Fue una infancia muy feliz, en paz, sencilla y llena de amor. Mi hermana me ha prometido venir el próximo año. ¡Hola! Ese es el parque, linda. La otra vez me diste una sorpresa tú a mí, hace poco, por mi cumpleaños, y ahora me toca a mí. ¿Qué tengo que decirte? Que te quiero mucho, cariño, que eres una hermana especial para mí, que eres única también, evidentemente, tal como tú me lo dijiste, que te quiero mucho, y que a pesar de tu aspecto frágil, engáñase, porque dentro de ti hay una gran persona, con fuerza, con energía, con vitalidad, con mucho que aportar. Espero que en el 2011 nos podamos ver, tal como estaba previsto, si Dios quiere. Y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. ¿Esto no se hace? ¡Esto no! ¡Sí se hace! ¿Sabes qué pasa? Es que es un viaje muy especial que era mi hermana, porque trae las cenizas de mi madre. Entonces, claro, es un viaje especialísimo. A ella me encanta escucharla hablar como española, ¿no? Sí, habla como española. Bueno, es que está toda una vida ya, toda una vida. Vale, 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 entonces, y va a valer mucho más si ahorita ahí volvemos donde el maestro Víctor Merino, porque ahí se te espera para honrar la vida. Ay, y ahora voy a cantar después de esto. Ahora sí. Madre mía. Sí, con mayor sentimiento, seguro. Porque, bueno, es necesario, de vez en cuando, honrar la vida. Qué difícil. Como dice esa canción, claro que sí. Bueno, me empieza porque yo no lo sé mucho, así que entramos nombrando. Hola, hola. Sí, ya está. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Ay, tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas, es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad. Merecer la vida, más definida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Merecer la vida. Merecer la vida.